Hola, es Cristina, este es mi canal y aquí hablamos de libros y de Broadway. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis porque sé que mi video anterior fue mis cosas favoritas del 2020 y les prometí que mi siguiente video iba a ser mis libros favoritos del 2020. Pero este video es súper especial porque es la primera vez que estoy trabajando con una autora la autora es ecuatoriana y me dio o me proporcionó una copia de su libro antes de que salga, sale la próxima semana si no me equivoco. Entonces es por eso que vamos a tener este pequeño paréntesis para poderles contar sobre el libro que he leído de Pamela Alvarado. El libro se llama Characterization, aquí está la foto. Es un e-book, así que es por eso que no tengo nada que tener conmigo, pero está bien. Contándoles un poquito de Pamela, yo la conocí hace un par de años, más o menos en un evento, pero realmente empecé a hablar con ella el año pasado, sobre todo cuando me metí a uno de sus cursos porque ella da cursos de escritura. ¿Y por qué me gustan los cursos con ella? Porque ella lee lo mismo que yo leo. Ella lee Young Adult, ella lee Fantasy, ella lee Science Fiction. Entonces, por lo general en los cursos de escritura en los que había estado eran más como que historias reales de drogas y esto y lo otro que es lo típico. Pero los cursos con Pamela son súper chéveres porque podemos hablar este otro idioma que tenemos los lectores juveniles, se podría decir así, no sé. Pero bueno, podemos hablar sobre diferentes historias de fantasía, de ciencia ficción, de superhéroes, de Harry Potter, de todas estas cosas que si ven mi canal saben que a mí me encantan. Entonces en el taller que yo me metí con ella, ella nos habló de que iba a sacar este e-book y yo estaba súper emocionada porque el taller era más sobre contar una historia y el e-book es Characterization. Entonces habla sobre crear personajes. Y sí sé que suena el aire. Espero que no suene tan fuerte, pero hace demasiado calor. Prefiero que escuchen el sonidito del aire a que me vean a mí cocinándome como cerdo. Lo siento, pero es verdad. Volviendo al libro. Pamela me dio una copia de este libro para que yo les dé una reseña, un review honesto. Lo leí y bueno, eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Para empezar, el libro es hermoso. O sea, sí, nosotros nos fijamos en libros y decimos, ay, qué linda la portada, ay, qué lindo esto, ay, qué lindo lo otro, pero este e-book es precioso. O sea, está, no sé quién lo diseñó, no me acuerdo si dice en el libro quién lo diseñó o si es la misma Pamela la que lo diseña, pero es bellísimo. Tuve ciertos problemas con el diagramaje, pero esta no es la copia final. Quizás es algo que haya mejorado y es tal vez porque yo no estoy acostumbrada a leer en cierta forma porque todo está contado a través de columnas, más como si fuera una revista y no como que fuera una narración realmente de un libro. En ciertas páginas es perfecto, es ideal tener ese tipo de diagramaje porque vas hablando de diferentes puntos y es súper fácil de guiarse, pero hubo otras que sí me costó un poquito hasta que me acostumbré a que este es, este es el estilo en el que está diseñado este libro y perfecto. Pero si quitamos eso, el libro es hermoso. El libro es muy, muy, muy bonito. Cada página que vas leyendo es como que tiene un aesthetic bellísimo. Hablemos un poquito del contenido. El contenido me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sí he tomado diferentes cursos de escritura, tomé clases en la universidad con diferentes profesores, con profesores de aquí, con profesores de afuera. Y hay muchas cosas que yo ya conozco, ya sea por mis cursos o talleres o por la universidad o por leer. Y me ha pasado que a veces me he metido a talleres o he leído libros y es como que esto es súper, súper, súper para principiantes. No estoy aprendiendo nada aquí. Eso no es algo que pasó con el libro de Pomela. Siento que aprendí un montón. Lo único que no hice fue hacer los ejercicios, pero porque no tuve el tiempo, pero los tengo ahí pendientes. Ya que después de cada una de las secciones, el libro tiene tres secciones, hay una parte en la cual tú tienes que desarrollar el personaje. Y eso me encanta porque es un libro didáctico. Es para, diría yo que para todo público. Es para personas que recién están empezando a escribir, como también para personas que ya han escrito antes o personas que ya lo han estudiado antes, han tomado algún taller o algo. Pero sí hay muchísimas cosas que uno puede rescatar y uno puede aprender de este libro. Lo otro que me gustó es que está muy bien organizado. Cada tema te lleva directamente al siguiente o hace referencia a algo que ya viste y no te pierdes. Es más, todo fluye muy bien. Utiliza un lenguaje bastante amigable y por eso digo que es para todo público. Obviamente está en español. Además de eso, es un libro muy específico. Se enfoca en cada tema, da ejemplos de cada tema, desarrolla cada tema de una manera en que es muy fácil de entender y de ejecutar. Ahora, hay una parte en el libro que dice, en cada sección donde haces o respondes unas preguntas, te hace referencia a un perfil de personaje. ¿Era un perfil? No. Es una plantilla de personaje. Entonces, te hace énfasis en que hay una plantilla de personajes que viene con el libro. A mí no me llegó. Entonces, realmente esa es la única parte que no podría decirles qué tal es. Las cosas que me hubiesen gustado ver del libro. Ya les dije lo maravilloso que es, lo bueno. Ahora les digo lo que me hubiese gustado porque como yo ya tuve un taller con Pamela, hay ciertas cosas que, o mis expectativas estaban en un poco altas. Y no quiero decir que el libro no haya llenado mis expectativas, pero tal vez hay ciertas cositas, así como nitpicking, que me hubiese gustado ver, pero porque sé cómo se maneja Pamela y tal vez no son necesarias para un libro uno y puedan venir en un libro dos. No sé. Pero, por ejemplo, ella sí habla sobre los villanos y te menciona que, por favor, debes de crear tu villano al mismo tiempo que tu personaje principal, si no es antes. Creo que sería súper chévere tener ejercicios también para crear el villano. No sé si es porque yo estoy teniendo problemas creando mi villano y tengo todos los demás personajes desarrollados y el villano me ha sacado, me ha dado muchos dolores de cabeza. Entonces, justamente era lo que yo necesitaba. Quería un poco más, como que motivaciones para villanos, cosas para villanos. Y eso no hay mucho. Se enfoca más en el protagonista y en los arcos de el protagonista y el arco de la historia. Entonces, sí te habla sobre un arco de un antagonista, pero es algo muy pequeño. De ahí te habla sobre el arma de Chekhov. No sé si ustedes estén familiarizados con este concepto. Yo sí, porque como soy actriz, nos hablaron mucho de esto no solamente cuando estábamos actuando, sino también leyendo guiones, etcétera, 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 etcétera. Y en mis clases de escritura también hablaron de esto. Pero el arma de Chekhov dice que si vas a poner un arma en escena y el público sabe que ese arma está en escena, es porque vas a usar el arma en algún momento de la historia. No puedes terminar la historia y es como que, ah, el arma estuvo ahí, por nada. Yo sé sobre esto, pero porque tengo conocimientos previos. Quizás, sé que Pamela sí da un ejemplo de, si no utilizas, creo que era algo así como que si no utilizas un personaje, no lo pongas o algo así. Pero al hacer referencia a esta arma y a este concepto, creo que sería tal vez un poquito confuso. Entonces, eso sería, considero lo único que quizás los lectores vayan a tener que investigar un poquito más porque no está tan desarrollado en el e-book. Y finalmente, lo otro que me hubiese gustado ver, pero quizás es un próximo e-book, no lo sé. Yo tengo muchos problemas escribiendo los diálogos de mis personajes. Me hubiese gustado algo, una sección sobre diálogos, o tal vez ese sea todo un libro diferente, pero habla sobre las diferentes acciones de los personajes, diferentes características de los personajes, comportamientos de los personajes, pero no te da realmente ejemplos. Entonces, tal vez yo estoy mal acostumbrada porque justamente estoy usando este libro, You Can Act, con mis alumnos de teatro. Y en este libro te da muchísimas listas de acciones o de comportamientos. O por ejemplo, aquí te dice acciones, asegurar, conectar, engañar, efectuar, convencer, establecer, explorar. Ese tipo de listas, tal vez porque yo amo las listas, me hubiese gustado tenerlo en el libro y creo que lo hubiese hecho muchísimo más completo. Pero como digo, es un nitpicking mío. Aquí hay una lista que es como la Biblia para mí. Entonces, por ejemplo, en este libro de aquí te dice este... ¿Cuál es el nombre de este capítulo? Formas en las que puedes hacer algo. Y te da muchísimas, muchísimas formas para poder hacer una acción. Entonces, creo que algo así lo hubiese beneficiado o tal vez pueda ser algo que pueda agregar en un futuro cercano en su siguiente libro. Más que nada porque como este es un libro para todos los niveles, para personas que recién están empezando o para personas que ya tienen mucho conocimiento, sería bueno guiar un poquito más a las personas que recién están empezando y tal vez no están tan en la onda. Y les falta desarrollar un poquito más esta habilidad. Yo sé que... Yo la he desarrollado con mis libros de actuación, pero me gustaría tenerlas en un libro de escritura. Pero bueno, son cosas mínimas. Son cosas mínimas. Este es un libro que realmente lo recomiendo para cualquier persona que quiera escribir. Y algo muy bueno que me sirvió a mí es que es un libro que ayuda a crear un mapa mental de la historia que tú ya tienes. Yo ya tengo una historia que estoy escribiendo, tengo mis personajes, los conozco perfectamente. Pero al leer el libro de Pamela pude organizar mis ideas de una mejor manera. Entonces creo que es súper bueno para cualquier situación en la que estés. Yo le daría un 4.5 al libro, pero por eso, porque faltan esas pequeñisísimas cositas que me hubiese gustado ver. Ah, una cosita más. Pamela da muchos ejemplos sobre películas. Pero había una sección del libro que a mí me confundió un poco, que habla sobre las mentiras que creen los personajes. Y es la única sección que sí tuve que leerla y leerla y leerla otra vez para poder entenderla completamente. Pero todavía no sé cómo aplicarlo a mi historia. Y a mis personajes. Entonces quizás ese sería otro momento en el libro en el que yo hubiese puesto más ejemplos, pero tal vez es algo mío porque a mí se me dificultó un poco esa parte. Pero dejándose a un lado, es un 4.75, es súper bueno, lo recomiendo. Voy a poner el link abajo para que lo puedan ir a ver, revisar, acceder a él, comprarlo, y bueno, apoyar a los autores nacionales para que podamos hacer más cosas en este país. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, déjenle un like si les gustó. No se olviden de suscribirse si les gustó también este video y quieren ver videos así como este. O tengo un montón de contenido que pueden ir a revisar. Entonces, suscríbanse y denle click al botón de la campanita para que los notifique cuando haga un nuevo video. Déjenme en sus comentarios si es que compran el libro y lo revisan, qué es lo que piensan, si los ayudó o no los ayudó. O si tienen algún otro libro que creen que también me pueda ayudar especialmente en esas pequeñas cositas que creo que me hicieron falta. Soy Cristina, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Bye.